Abra tierra que sembrar Abra mías que recoger Por muchos años que pasen No cambiará nuestra fe La vida es de los que luchan Por su propio yo vencer Abra peces que pescar Y manos para faenar No importará la tormenta Pues Cristo la calmará Seguiremos en la lucha Por un mundo de hermandad Cristo nace cada día En la cara del obrero cansado En el rostro de los niños que ríen Jugando en cada anciano que tenemos al lado Cristo nace cada día Y por mucho que queramos matarlo Nacerá día tras día Minuto a minuto En cada hombre que quiera sentarlo Hay mucha tierra sembrada El tiempo traerá su fruto Ya vendrá quien la recoja De momento trabajamos De momento trabajamos Y si el mundo se acobarda Nosotros no callaremos Cristo nace cada día En la cara del obrero cansado En el rostro de los niños que ríen Jugando en cada anciano que tenemos al lado Cristo nace cada día Y por mucho que queramos matarlo Nacerá día tras día Minuto a minuto En cada hombre que quiera sentarlo Cristo nace cada día En la cara del obrero cansado En el rostro de los niños que ríen Jugando en cada anciano que tenemos al lado Cristo nace cada día Y por mucho que queramos matarlo Nacerá día tras día Minuto a minuto En cada hombre que quiera sentarlo Más de la vida Más de la vida Más de la vida Gracias por ver el video